¡Suscríbete! Ahora sí, muchas gracias por venir. Un placer, un placer estar acá. Muy bien, mi campeón. Claro, y tricampeón porque él dice que ya la próxima temporada la gana también. Es una suposición del señor. Bueno, en primer lugar preguntarte un poco cuáles fueron las sensaciones, el análisis y el balance que podés hacer de lo que fue esta liga. La verdad que fue una liga competitiva muy atractiva. Fueron 10 meses de competencia en donde tuvo las dos conferencias con equipos muy competitivos. Muy competitivos, llegaron los dos mejores. San Lorenzo termina ganando la serie 4-1 final que terminó siendo una fiesta en Boedo en lo que significó también estar en ese estadio y haber salido campeón. La verdad que es histórico y también desde lo comunicacional la liga creció muchísimo y eso se ve reflejado también en cómo se ha transmitido y todo lo que se ha visto en esta temporada. Una de las grandes cambios chicos que tuvo esta temporada de la Liga Nacional que venía ya incursionando en el aspecto de redes sociales y que tiene que ver también con la transmisión de streaming a través de la mayoría de los partidos de la competencia. Es justamente las finales, Juan Diego, se emitieron a través no solo de pantalla televisiva sino también de Twitter explotando realmente las estadísticas. ¿Sorprendiéndolos a ustedes o ya esperaban semejante repercusión en una red social? La verdad que el acuerdo que se logra con Twitter Internacional es el primero en Argentina, la primera transmisión en vivo de un deporte en nuestro país que magnifica hacia donde estamos yendo en el área digital y lo venimos desarrollando hace 3 años. Los resultados nos sorprendieron, la verdad que lograr casi comparado a la televisión 7 puntos de rating en lo que son las finales en los 4 últimos juegos son números asombrosos. Es un número increíble. Es un número increíble, pero también... Perdón, en este sistema, el punto de rating es como la tele de 100.000 personas por punto. Exactamente. Es lo mismo, es extraordinario. Y además hay dos datos que son también más fuertes. El 80% fueron menores de 35 años y el 40% fueron mujeres. Entonces realmente nos está... 40% mujeres. Exacto. Wow. Y eso nos marca que el área digital es muy fuerte, la liga se transmite todos los juegos por streaming, pero este resultado realmente nos asombra y es muy importante para la comunicación de la liga por lo que puede llegar a lograr. Qué importante. Qué bárbaro. Y qué porcentajes realmente, porque comparativamente cuando uno habla de rating siempre se le viene a la cabeza el fútbol primero. Exacto. Y solo el 14% fue de Argentina. Entonces los números también marca que la liga empieza a crecer en el continente y empieza a ser vista por otros ojos. Y eso es lo que estamos trabajando hace más de tres años en la nueva gestión de internacionalizar la liga nacional y de hacerla crecer para que cada vez más gente la consuma. ¿Fue un justo campeón San Lorenzo? No me lo vas a responder ahora. Me lo vas a responder en el próximo bloque porque hay mucho más Maratón 2017 por aquí, por la TV Pública Argentina. No me lo vas a responder en el próximo bloque.